Venimos quizás con otra mentalidad, con menos presión, pero no vamos a regalar nada, ¿no? Si podemos, pues vamos a disfrutar a tope y tenemos ganas, pues eso, de un poquito de alegría, ¿no? Hoy hemos tenido una etapa de alta montaña y Manol, pero no sé si os pilla a contrapié mañana de nuevo. Camino de Tarragón de Sprint vuelve a ser una vuelta normal, pero con este coloso en medio. Bueno, la salsa es la vuelta, es la vuelta y por eso es un poco diferente a todas, ¿no? Bueno, yo creo que es marca de la casa. La última. Hablábamos hace un momento de tu compañero, el jefe de final, Enric Mas. ¿Tienes como favorito? ¿Le crees capaz de luchar por el ser rojo? Capaz, es, porque ya he hecho tres veces podio, pero bueno, vamos a dejarlo tranquilo. Yo creo que es un momento que hay que ir día a día. El plantel de la vuelta, de esta vuelta, es impresionante. Yo creo que puede faltar Pogaka, Yates y poco más, pero es el máximo. Así que vamos a dejarlo tranquilo.